Vamos con la primera entrevista. Decíamos, se está calentando la política en el departamento de San Lorenzo. Siempre para las elecciones, digamos que la cosa transcurría por canales normales. Había, según lo que conocen la zona, según lo que conocen el departamento, había una suerte de acuerdo tácito entre los principales referentes de los espacios mayoritarios. Me refiero al senador Armando Traferri por el justicialismo, que es senador hace varios mandatos, y al intendente San Lorenzo, Leonardo Raimundo, que tiene un gobierno de coalición, pero en este caso está filiado con el radicalismo, y hoy principalmente con la figura de Puyaro. Bueno, parece que se ha roto esa cordialidad, este efecto de la P, como llaman algunos, o efecto de la U, también ahora dicen así por el tema de Unidos para Cambiar Santa Fe, como fue el efecto, pero después de la arrasadora performance de Puyaro, el paso de julio, y ya muchos lo ven como evidentemente el próximo gobernador, parece que también Puyaro quiere ir a competir y ganar en la categoría senador en el departamento de San Lorenzo, que es un departamento muy importante, quizás no desde la densidad poblacional, pensándolo en números, en estadísticas de personas que viven allí, sino en términos de lo que aporta al PBI de la provincia y al PBI de la nación. Tengamos en cuenta que por los puertos de la zona sale el 80%, o más del 80% de lo que exporta el país, principalmente lo que tiene que ver con el agro y derivados del agro. Bueno, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque ha denunciado el partido justicialista de la provincia de Santa Fe, llamado Juntos Avancemos, que es el nombre de fantasía, por definirlo de alguna manera, para estas elecciones provinciales, ha denunciado al candidato a senador de Unidos para Cambiar Santa Fe, que tuvo una muy buena performance en las elecciones de julio, y que está afiliado con Puyaro, se llama Iván Ludueña. Estamos en contacto con Iván Ludueña. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Escucho un poquito de eco ahí, si podemos corregir. ¿Estamos saliendo bien? Estamos saliendo bien. Bueno, te han denunciado, teóricamente, por calumnias enjurias, porque hiciste declaraciones que afectaría, lo pongo entre comillas, a la persona de Armando Traferri. Dijiste, más precisamente, si Traferri pierde las elecciones, se queda sin fueros y podría ir preso. El que te denunció, más precisamente, es el apoderado Guillermo Cordido ante el Tribunal Electoral. ¿Qué podemos decir al respecto? En efecto, como vos decís, me anoticio en el día de ayer, a finales del día de ayer, que esto había ocurrido, una denuncia presentada ante el Tribunal Electoral. Simplemente, a ver, ¿qué puedo decir más que lo que vengo diciendo? Es decir, honestamente, yo soy abogado, no veo que exista tal afectación a los intereses del senador. Lo que yo he dicho y sostengo, y lo repito y lo digo todo el tiempo, es precisamente una característica puntual que tiene el senador y que es lo que dificulta, digamos, esta elección, porque, precisamente, nos enfrentamos a una elección muy difícil. ¿Por qué motivo? Precisamente porque si nosotros ganamos, el senador se va a quedar sin fueros, y al quedarse sin fueros, va a poder ser citado por la justicia y va a tener que dar las explicaciones que viene evitando dar, y, por supuesto, con las consecuencias que eso pueda traer. Honestamente, no veo a dónde pueda estar la afectación que pueda sentir así el senador, porque esto es de público y notorio. Además, no lo digo yo, lo dice la justicia, porque el caso existe, el caso está y ha tomado estado público. Todo el mundo lo sabe, está en todos los medios, en estos días, recientemente, incluso se han conocido nuevas declaraciones de los fiscales que están en el caso. Pero, bueno, yo creo que lo importante no está ahí, sino que lo importante es la falta de respuestas que recibe la gente del Departamento San Lorenzo, la falta de seguridad, educación, salud, obras que tiene el departamento, que es uno de los departamentos, como vos bien dijiste, no, uno no, el departamento que más aporta a la provincia y a la nación, y que hace un tiempo muy prolongado, por lo menos desde que el senador ocupa la banca, que no estamos teniendo respuestas en cuestiones sensibles como estas. Ergo, me parece que la preocupación debería ser otra, y no precisamente una cuestión que es de público y notorio, que todo el mundo conoce, y que han tomado los medios por palabras de los fiscales, no por lo que diga yo. Vos sos abogado, ¿no? Cuando se habla de calumnias e injurias, corregime si me equivoco, pero lo que se trata de ver es si existe la asertividad, ¿no? El carácter de asertivo sería. Sí, o si hay una acusación concreta que pueda afectar el buen nombre y honor. Acá, digamos, con absoluta honestidad, no existe tal cosa. Hola, ¿me escuchan? ¿Te escuchamos? Sí, 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 sí. Ah, bien, bien, perdón. No, digo que acá no existe tal cosa porque yo en ningún momento estoy dando por certero nada, simplemente estoy haciendo una descripción de la realidad. A ver, si el senador pierde, va a perder los fueros. Eso no cabe ninguna duda, no estoy diciendo nada fuera de lugar. Y si es así, la justicia va a poder llamarlo a comparecer tendrá que dar explicaciones y podrá ir detenido o no. Eso lo va a determinar la justicia. Pero no lo dice Iván Ludueña, lo dice la causa que está en este momento dirimiéndose en el ámbito judicial. Sí, básicamente va a pasar a ser un ciudadano común. Hasta ahora no es un ciudadano común. No, digamos, porque tiene ciertos fueros que, a ver, para aquellos que no están al tanto, según la Constitución de 1962, aquí la inmunidad es doble de detención y de proceso. A nivel nacional, ustedes habrán visto a Cristina Fernández de Quines o a otros políticos deambulando con fueros por la justicia, por Comodropi, porque allí hay inmunidad de detención, pero no de proceso. En cambio acá hay doble porque se dio en el marco de golpes de Estado, de interregnos de golpes de Estado, y en ese momento, según los constitucionales, como es que se dice, los convencionales constituyentes de 1962, se le quería dar más sentida a la figura del legislador. Ahora, ¿qué intenta, trasferro, qué intenta el partido? Callarte, ¿qué es lo que intenta a través de esta denuncia? Que, a ver, hasta ahora no ha sido presentada la justicia, solamente el tribunal electoral, o la justicia electoral. Solamente al tribunal electoral, por supuesto que nosotros estamos siendo cautos y esperando los momentos procesales correspondientes y ver de qué manera se expide el tribunal. Nosotros tenemos nuestra idea en cuanto a lo que pueda llegar a decir y, por supuesto, sabremos qué pasos tomar. Honestamente no sé qué es lo que intenta, pero lógicamente es evidente que el senador no está cómodo con que se le recuerde que hay una, digamos, una causa pendiente con la justicia. Pero, perdón que sea reiterativo, pero no lo dice Iván Ludueña esto. Vos, Antonio, sos periodista y sabés perfectamente el estado público que tiene este tema. Es decir, a ver, hagamos un pequeño ejercicio. Te doy vuelta la pregunta y me pongo yo en plan de periodista y te digo, decíme una cosa, Antonio, si Traferri pierde las elecciones, ¿pierde los fueros? ¿Y qué pasa si pierde los fueros? Te hago yo la pregunta, vos como periodista, lo hablamos en un bar. Sí, se debe someter a justicia como cualquier ciudadano. Exactamente. Entonces me parece que, digamos, a ver, es un tema del que habla todo el mundo, es un tema que es imposible ocultarlo. Me parece que recurrir a este tipo de prácticas evidencian algún tipo de malestar, por supuesto, pero que, bueno, lógicamente, si estas son las reglas del juego con las que quiere jugar el senador a partir de ahora, nosotros también sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Los historiadores suelen hablar de climas de época, ¿no? ¿Está cambiando el clima en el departamento San Lorenzo? ¿Por qué? Porque hasta ahora no había habido mayores problemas con la figura de Traferri, pese a que Traferri ya hubiera sido, digamos, de alguna manera llamado por la justicia, su nombre estuviera en boca de todos a nivel nacional, pero San Lorenzo era como que no acusaba recibo. ¿Por qué? Porque tiene un largo recorrido de Traferri, fue intendente también de San Lorenzo, hay evidentemente gente que lo quiere y que lo vota, si no, no sería electo y reelecto como senador, pero las cosas transcurrían por carriles normales. Ahora, desde la arrasadora Victoria de Pujaro, que algunos dicen eso te impactó positivamente a vos, otros dicen no, son votos de Iván Ludueña, efectivamente, pero las cosas parecen estar camino al cambio. El radicalismo, y a través de vos, va ahora sí, va a por la banca de senador, algo que durante mucho tiempo se la respetó al peronismo, digamos porque, a ver, inclusive cuando se trató el desafuero en la legislatura santafesina, legisladores radicales, senadores radicales, como por ejemplo Lisandro Enrico, votaron en contra. O sea, había alguna suerte de status quo, si uno quiere, de no tocar la figura de Traferri. Ahora, ¿va el radicalismo a por esa banca que hoy tiene Armando Traferri? Yo creo que estamos frente a un cambio de época, indudablemente. Estamos frente a un cambio de época, no solamente por esta cuestión, sino en líneas generales. Si vos haces un análisis, una lectura de los resultados que están teniendo las elecciones en este último tiempo, vas a notar que hay una clara voluntad del electorado, una clara voluntad de la gente de cambiar, de cambiar la situación que estamos teniendo, de cambiar una situación que viene sin dar respuestas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, dentro de ese esquema, es que se deben analizar también las elecciones del Departamento San Lorenzo. Indudablemente, la figura de Maximiliano Pujaro, que es quien va a liderar el cambio en la provincia de Santa Fe, y que ha sido claramente el más votado, y así se va a repetir en las elecciones del 10 de septiembre, manifiestan ese hartazgo después de cuatro años de abandono total de la provincia de Santa Fe, de faltas de políticas efectivas y de promesas incumplidas. Yo creo que el Departamento San Lorenzo está pasando por una situación similar, nada más que no está facturándole la población del Departamento solo cuatro años de abandono, sino que casi 20, o por lo menos todo el periodo del senador Traferri, donde tenemos rutas que son verdaderamente trampas mortales, donde tenemos escuelas que no solamente le faltan cargos docentes, bancos y cupos para los que se quieren inscribir, sino edificios que se caen a pedazos. Tenemos una salud deficiente, porque somos un departamento riquísimo, y no puede ser que no tengamos un hospital con terapia intensiva, con pediatría, las 24 guardias pediátricas, las 24 horas. Sí, con alta complejidad, ¿no? Cada vez que hay algún accidente, tiene que mandarlo a Leva Perón. Derivar a todo el mundo a Leva Perón con lo primordial que pueden llegar a ser esos 20 minutos de llegada hasta el efector de Baigorria, para la vida de un accidentado, una persona que está en una situación de crisis de salud. Y ni hablar de la seguridad, estimado, porque fíjate vos que en el último reparto de efectivos policiales al departamento de San Lorenzo le asignaron 32 efectivos y solamente 6 para la ciudad de San Lorenzo, con lo que se transita esta ciudad por camiones, transportistas, el comercio, el río, los puertos. Entonces, un verdadero desatino, un verdadero desaguisado por completo por parte del gobernador Perotti que ha asumido en el más profundo los abandonó a la provincia y un senador que no nos ha defendido bajo ningún punto de vista en absolutamente nada. Y un montón de obras que no se hacen, que no se planifican, que no se pelean, que no se van a defender. Entonces, me parece que la gente está cansada. La gente está cansada de los políticos que no dan respuestas, la gente está cansada de los políticos que se eternizan en los cargos, la gente está cansada también de que los políticos se piensen que están por encima de cualquier vecino común y corriente del departamento de San Lorenzo y pueden permanecer impunes y en una burbuja adentro del Congreso de la provincia. Gracias por el contacto, Iván. Chicos, un placer y a disposición. Adiós. Gracias a usted. Adiós.